El cantante español Plácido Domingo anunció en sus redes sociales que se sometió a la prueba de COVID-19 tras presentar síntomas como fiebre y tos, test al que resultó positivo, por lo que se encuentra en aislamiento. El también director de orquesta aseguró que sentía una obligación moral de anunciar su contagio, al igual que la mayoría de sus colegas músicos y actores. Domingo instó a sus seguidores a acatar las recomendaciones brindadas por las autoridades, como lavarse las manos o permanecer en casa para evitar más contagios. El anuncio viene poco después que el tenor dimitiera del sindicato estadounidense American Guide of Musical Artists, además de que anunciara una contribución de medio millón de dólares ante el acoso sexual, delito del que ha sido acusado por varias mujeres y para un fondo destinado a los empleados de ópera en crisis.